Lo he dicho un par de veces, no quedan ganas de volver atrás Y es que han pasado tres meses, desde la última vez que me paré a mirarte No espero que me reces, ahora que tu orgullo creció con creces Y se me va a hacer raro que me deje tirar otra vez el corazón Baby yo contigo me cansé, no, tú no estabas hecha pa' hacerme fuerte Y ahora dice que no me largue, no, dice que se va pero siempre vuelve Y ahora muevelo como antes creía, que el corazón me robaste Te quería, muy rápido es que olvidaste más Y es que no me querías como te quería Las palabras que dijimos nada se cumplió Bebé vamos a hacernos daño, ya lo dije yo El tiempo hará que los dos estemos mejor, pero no sé cuándo Aún te pienso cuando suena nuestra canción Pero algo dentro de mi sabe que ya no Que por mucho que lo intentemos esto se acaba aunque duela pensarlo No sé si lo intento pero yo sí Bebí tu cuerpo en mi catequesis Y si yo quiero una dosis Pues vamos a intentarlo aunque parezca difícil Necesito arreglar aquí lo que un día jodí, baby Tal vez aceptar que duelo aunque no se pueda volver atrás, baby No sé la vida que me espera ahora que ya no estás aquí Baby yo contigo me canse, yeah Dice que se va pero siempre vuelve, no Baby yo contigo me canse, no Tú no estabas hecha por hacerme fuerte Y ahora dice que no me largue, no Dice que se va pero siempre vuelve Y ahora muévelo como antes creía Que el corazón me robaste, quería Muy rápido es que olvidaste, ma Y es que no me querías como te quería No, no, yeah Y hay lemon en el beat Juan, yeah, yeah Y ahora muévelo como antes creía